e amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este tío que cojones hace ahí plantado incumplilla se puede apreciar pero bueno ya habéis visto otros vídeos que he publicado en el canal donde os enseño refugios naturales que la madre naturaleza pone a nuestra disposición pues bien dando una vuelta he encontrado uno que yo creo que de los que he encontrado hasta el momento es el mejor ya que es perfecto fijaros hace una chumbre que nos cubre completamente y además por el lado izquierdo tenemos rocas que nos sirven de parapeto por el frente también tenemos aquí un poco más abajo otras rocas y unos árboles además mirad aparte del suelo es de roca también por lo tanto al estar cubierto está seco nos aísla y vemos aquí incluso una piedra asentando la verdad es que es un sitio cojonudo por aquí había venido más veces pero nunca lo había encontrado y la verdad es que me ha encantado lo único bueno sí que he visto por aquí que está el suelo un poco brazado y por aquí hay mucho jabalí incluso he encontrado fíjate os voy a enseñar para que lo veáis mejor bueno para que veáis este es el refugio este es el techo fijaros como hace vale yo estaba ahí sentado mirad lo que he encontrado aquí un nido de un pájaro que ahora mismo está vacío veis que ha hecho el nido lo que os decía por el lado derecho tenemos unas rocas que nos sirven de parapeto perfectamente por este otro lado tenemos aquí un pequeño árbol y unas rocas también un poco elevados que hacia la mitad del refugio pues también nos sirve un poco de parapeto en la parte delantera tenemos esta roca donde tenía apoyada la cámara y esta encima y luego más adelante como veis ahí tenemos otra serie de rocas y ahora me voy a alejar un poco para que lo podáis ver de lejos mirad este es este es el refugio veis el techo yo estaba ahí sentado y estaba grabando desde aquí es un sitio muy bueno en estos sitios de piedras así hay que tener cuidado porque pudiera desprenderse pero como veis tienen mucha base y luego una cosa que me ha gustado sobre todo es que la roca no es porque hay algunos que la roca está apoyada una sobre otra y en este caso no es que esté apoyada es la misma roca lo único que por ahí está se ha rajado pero aún así tiene muy buena base con eso y ahí es donde estaba sentado así que bueno creo que es un sitio lo que os digo es un sitio cojo nudo de hecho lo voy a utilizar tanto en invierno como en verano cuando pegue el sol y esté por la zona vender aquí a sentarme refrescarme tranquilamente beber un poco de agua e incluso para tallar madera lo voy a utilizar bastante o sea que me lo marco en el GPS para futuras veces pues nada espero que os haya gustado este vídeo un poco corto ya tenéis otra idea más de refugio cuando salgáis al monte fijaros y lo fijando en todo hay veces que es bueno que os paréis cuando vais andando y deis una vuelta 360 grados en silencio fijándo en todos los detalles porque muchas veces vais a encontrar sitios como este que si no vais atentos y estéis en silencio y os paréis un momento lo vais a pasar de largo y no lo vais a ver pues nada espero que os haya gustado este vídeo y suscribiros comentar darle a me gusta y os espero en el siguiente vídeo amigos hasta pronto